¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video es un poco especial porque estamos por finalizar el año y tenía muchas ganas de hacer una compilación de todos los autógrafos que conseguí en el año porque conocí algunas celebridades, actores de doblaje, tal vez youtubers y grabé pequeños videos pero no le hice ningún vlog. Entonces quiero agarrar sus pequeños fragmentos y enseñárselos en este video. Así que con ustedes les traigo mis autógrafos de este 2022 y ojalá consigamos más en 2023. A ver qué artistas vienen este año. Primero que nada, dos que para mí son muy importantes, es primero que nada la revista de Mabel Cadena Donde me puso su autógrafo justo en esta parte de la revista y aparte también me firmó esta página. Le pedí que me firmara esta página especialmente. Seguido de Mabel Cadena, obviamente una de las más importantes, la firma de Tenoch Huerta que es Namor en Wakanda Forever. Es un tipazo en persona, súper amable. De ese sí hicimos vlog, de hecho. Como pueden ver, ese mismo día que me firmó, se me barrió un poquito lo que es la firma, pero bueno, ahí se alcanza a ver qué dice Dave y abajo dice Tenoch. Muchas gracias al actor por esta increíble belleza de firma. Y sorprendentemente, en el momento no pude grabarlo, pero semanas después volví a ver a Tenoch Huerta en una conferencia. Y cuando estaba en su carro, al final logró firmarme esto por la ventana, pero no tenía quien me grabar. Fue un momento tan rápido y tan repentino que me lo firmó rapidísimo y se tuvo que ir. Por eso la firma ni siquiera está como que bien hecha, lo hizo como que el aventón. Pero bueno, aún así puedo decir que mi Marvel Legend está firmado por Tenoch Huerta. Obviamente no podían faltar las firmas de dos increíbles actores de la película de Black Adam, y claro que obviamente siempre voy a estar agradecido con Warner por haberme invitado a esta alfombra negra, que fue uno de los mejores eventos a los que pude haber ido. Me trataron como un increíble rey ese día. Primero que ahora tenemos la figura de Hawkman, que está firmada por el actor Aldis Hodge. Está por acá la firma, la verdad es que cuando la firmó su plumón como que ya estaba medio desgastado, pero aún así se alcanza a ver bastante bien la firma en esta parte. Y tenemos la firma de Noah Centineo, que es el actor de Atom Smasher, acá puso su firma, esta la consiguió mi amigo Alex Arellano justo el mismo día del evento, porque él es un poco más alto que yo, y sí consiguió enseñarle la figura a Atom Smasher. Y por último de los actores de Black Adam tenemos la firma de Sarah Sagi, que es el personaje de Adriana en la película de Black Adam. Y pues esos son todos, desgraciadamente no conseguimos la firma de La Roca, no sé por qué no saltó nuestra zona, pero todo bien, tenemos la firma de los demás. De actores de doblaje tenemos la firma de René García en la figura de Vegeta. Todos sabemos que René García hace la voz de Vegeta, de los actores de doblaje más conocidos, y de hecho también es la voz de Batman de Ben Affleck. Y el día que fue la premiere de Dragon Ball Super Hero, me firmó esta figura y la verdad me sentí bastante, bastante contento. Gracias, gracias. Otra que no podía faltar en mi colección de actores de doblaje es la firma de Alberto Bernal. Él es la voz de Tom Holland en el UCM, pero aparte también hizo la voz de Robin en el videojuego de Gotham Knights. Bueno, ya saqué la figura porque la ando trabajando en un stop motion, pero es esta figura de aquí atrás. Y aparte de eso, Alberto Bernal además de ser un actor de doblaje que es increíble, este año se volvió un gran amigo personalmente. Es una persona que frecuento bastante en los eventos, y que se ha vuelto uno de los amigos que tengo en el doblaje más cercanos. Amigos, estamos con Alberto Bernal, la voz de Spider-Man. Y también la voz de Robin de Gotham Knights. ¡Santos búhos tenebrosos, Batman! ¡A huevos! Me lo va a firmar en este momento, amigos. Este momento es crucial en mi vida. ¡Eso! ¡A huevos! Y pues aquí me puso una pequeña frase de Robin que dice ¡Santos búhos reclutados, Batman! Un abrazo, amigo, con cariño, Alberto Bernal, Robin. Muchas gracias a ti, hermano. Y amigos, también tenemos de YouTubers la firma de Luisito Comunica. No hice video de esto, nada más se los platiqué en mi Instagram, pero pude ver a Luisito Comunica en el aeropuerto con mi amigo Carverman, y conseguimos su firma justo cuando iba saliendo de su vuelo. Estuvo bastante, bastante padre ese día, la verdad es que es una gran persona. Por suerte yo y Carverman éramos las únicas personas esperándolo, así que como que no tenía tanta gente, se decidió a firmarnos con el tiempo debido. Y me dejó grabar y tomar una pequeña foto con él, así que todo chido. Listo, papi. Muchas gracias. No, hombre, a ti. ¿Esta quieres que le ponga un nombre? A nombre de Dave. Listo. Muchas gracias. A nombre, a ti, qué gusto. ¿Qué opinas, amigos? ¿Se logró? Se logró totalmente. Muy amable, o sea, qué tipazo, ¿no? Estoy súper emocionado. Sí, la verdad, sí, sí fue amable. Y venía con mucho tipaje, que fue lo... Sí, como que ya estaba... Venía conmigo a traer carrito con todas las manitas. Sí sentí que se nos iba a escapar porque sí llevaba muchas cosas cargando. Es que aparte, venía con gorra, entonces como que eso, digo, es algo muy sencillo, ¿no? Pero es que no se te confunde un poquito que estás verlo con el cabello. Recordarán que en mi blog de la alfombra de Sonic busqué que él me firmara mi figura, pero no se había podido. No se había podido porque no me lo pude encontrar. Nada más lo vi ya dentro de la sala, pero pues no me podía acercar porque iba a ser como muy incómodo y respetuoso. Pero hasta el día de hoy, gracias a un amigo que se llama Mario Alexis, él no pudo venir en este momento, pero gracias a él supe que Luis iba a estar aquí en el aeropuerto. Y dije, es el momento, es el momento de conseguir mi firma en mi figurita de Sonic que con tantas ganas me quedé, la dejé sellada. De hecho, sale en el fondo de todos mis videos ahí en la pared, siempre colgada, con la esperanza de que iba a tener la firma algún día y se logró por fin. Y acá Roman le firmó pues su libro de historias perturbadoras. Muchas gracias, Luisito. Por último, tenemos el póster de un vecino gruñón. Ok, yo sé que esto es lo más insignificante que van a ver en este video, porque es una película que parece muy equis, pero al final es una película que sí me gustó mucho. Es una película muy emotiva y que recomiendo bastante a la gente que vaya a verla ahorita al cine, que está disponible. Pero esta fue por una alfombra que me invitaron mis amigos de Sony Pictures, donde pudo ir el director, que también de hecho es el director de la película de Guerra Mundial Z. Estuvo también la productora y claro que sí, la actriz mexicana Mariana Treviño, que es la de Club de Cuervos. Por suerte pude conseguir la firma de ellos tres. Lamentablemente para esta alfombra no vino Tom Hanks, que era lo que yo quería, pero supongo que cobra mucho, no sé. Pero conseguimos la firma de los más chingones, excepto Tom Hanks. Y bueno, ya para finalizar, como mención honorífica, tengo esta foto con Tom Cruise. También fue este año, no pude conseguir que me firmara nada, porque de hecho sí compré una revista y todo. Pero porque era época de pandemia y toda la cosa, o apenas íbamos saliendo de la pandemia, no dejaron a Tom Cruise acercarse a los fans. Entonces nada más se acercó como que un metro de distancia. Y con eso pude conseguir como mi tipo selfie. Pero bueno, no les puedo decir que tengo una selfie con Tom Cruise. Y aparte de eso, otra mención honorífica. En la alfombra de Wakanda Forever, como les enseñé en el vlog, tenemos una foto con Ryan Coogler, el director de Wakanda Forever y de la primera película de Black Panther. Y además, el director de las películas de Creed. Sin más que decir, yo soy Dave de NBR Films y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!